Con el objetivo de recuperar y reforzar la identidad cultural del distrito de Santiago de Cao, se pintarán murales y se ambientará con fotografías los interiores de la Casa de la Cultura de la Municipalidad. El alcalde Gennaro Vázquez Reyes habla al respecto. Se viene realizando este tipo de pinturas que lo está encabezando el joven Cartabino Tenisela. Entonces ya hemos tenido un diálogo, ya empezó, tengo entendido sus trabajos y esperemos así recuperar la identidad cartabina, la cultura, las actividades que se vienen realizando por el bien de nuestro distrito, por el bien de nuestros pueblos, expresando la cultura, la pintura. Entonces conforme vayamos viendo el tema presupuestal, vamos a ir avanzando de a pocos. En la línea de la promoción cultural, el burgomaestre señala que el conocido profesor de literatura y conocedor de la historia cartabina y del distrito, Juan Manrique, se unirá formalmente al equipo municipal para que coordine las actividades a realizarse en todo el 2020. Hemos tenido una reunión a tempranas horas del trabajo que se va a venir realizando en este año que viene, porque ya desde el próximo mes ya también el profesor Manrique entra a apoyar también, como lo ha venido haciendo, lo ha venido haciendo a honores, pero ahora sí hay un trabajo más certero que él va a venir realizando con diferentes actividades por todo el año que viene. Por otro lado, un tema que va ligado a la cultura y trae ganancias económicas es el turismo. Por ello, la autoridad de DIL informa que se reunirá con el presidente del Consejo Regional, consejero por la provincia de Ascope, Greco Quirós, para que éste apoye en lo que refiere al proyecto Chiquito Yap. Además, habla sobre los trabajos de la carretera Tres Palos. Bueno, tenemos en la mira y siempre he dicho que el turismo es dinero, entonces tenemos que buscar esas fuentes, es por eso que estamos detrás de este proyecto Huaca Colorada, Chiquito Yap, con el arqueólogo Víctor Hugo, justamente la semana que viene tenemos una reunión con el consejero regional, Greco Quirós, que también se va a sumar al apoyo, que esperemos que esto también, como consejero de nuestra provincia, también pueda apoyar y atinar a que este proyecto de Huaca Colorada, o lo que es Chiquito Yap, sea una realidad. Tenemos el beneficio de contar prácticamente a unas semanas que se pueda lanzar el proceso de la carretera Tres Palos, que esto va a ser muy beneficioso y tenemos que sacarlo, el provecho lo máximo que podamos. Entonces sería una gran alternativa y una gran oportunidad de difundir el turismo en nuestro distrito, en nuestra localidad. Para finalizar, Genaro Vázquez Reyes expresa su satisfacción por el desarrollo de los talleres y otras acciones programadas para el verano, los cuales ya están culminando. Los diferentes talleres que se han venido realizando en este taller de verano ya están culminando, entonces también hemos podido gozar de la gran satisfacción de alegría, la gran acogida que también hemos podido tener por lo más de 15 talleres que ha podido gozar este año. Esperemos que el próximo año sea algo similar o mucho mejor. se ha hecho también una manera descentralizada, porque no solamente ha sido en Cartabio, sino también en Chiquitoy, en Santiago de Cabo. Igualmente, no solamente ha sido clases de verano, sino también deporte descentralizado, los campeonatos, interbarrios, que al propósito también ya estamos por culminar. Se espera que los trabajos de ambientación de las instalaciones de la Casa de la Cultura de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo sean concluidos con celeridad, y así poder disfrutar del arte y las expresiones culturales que el lugar amerita. Gracias por ver el video.